Lévate este libro, acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenos días queridos hermanos, queremos compartir con ustedes tres enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy 18 de abril la iglesia celebra San Francisco Solano, llamado el Taumaturgo del Nuevo Mundo. Por la cantidad de prodigios y milagros que obtuvo en Sudamérica, nace en 1549 en Montilla, Andalucía, España. Su padre era alcalde de la ciudad y el jovencito desde muy pequeño se caracterizó por su habilidad en poner paz entre los que se peleaban. Cuando había algún duelo a espada bastaba que Francisco corriera donde los combatientes a suplicarles que no se pelearan más para que hicieran las paces. Estudió con los jesuitas pero entró a la comunidad franciscana porque le atraía mucho la pobreza y la vida tan sacrificada de los religiosos. Los primeros años de sacerdocio los dedicó a predicar con gran provecho en el sur de España. Sus sermones llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguían grandes conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. Llegó a Andalucía la peste del tifo negro y Francisco y su compañero Fray Buenaventure se dedicaron a atender a los enfermos más abandonados. Buenaventura se contagió y murió y ahora es santo. Luego se contagió también Francisco creyendo que iba a morir. Pero luego de la manera más inesperada quedó curado. Con eso se dio cuenta de que Dios lo tenía para obras apostólicas todavía más difíciles. Pidió a sus superiores que lo enviaran de misionero a África y no le fue aceptada su petición. Pero poco después el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a Sudamérica y entonces sí fue enviado Francisco a atender la religión por estas tierras. Fue una gran alegría para su corazón. Y sucedió que una terrible tempestad lanzó el barco contra unas rocas frente a Panamá y se partió en dos. Fray Francisco Solano recorrió el continente americano durante 20 años predicando, especialmente a los indios. Pero su viaje más largo fue el que tuvo que hacer a pie, con incontables peligros y sufrimientos desde Lima hasta Tucumán Argentina y hasta las Pampas y el Chaco paraguayo. Más de 3.000 kilómetros caminando y sin ninguna comodidad, solo confiando en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Y le sucedió en aquel gran viaje misionero que lograba aprender con extraordinaria facilidad los dialectos de aquellos indios a las dos semanas de estar con ellos. Y le entendían todos admirablemente sus sermones. Sus compañeros misioneros se admiraban grandemente de este prodigio y lo consideraban un verdadero milagro de Dios. Pero lo más admirable es que las tribus de indios, aún las más belicosas y opuestas a los blancos, recibían los sermones del santo con una docilidad y un provecho que parecían increíbles. Dios les había concedido la eficacia de la palabra y la gracia de conseguir la simpatía y la buena voluntad de sus oyentes. Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas y aunque al principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos con un crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un corazón dócil y se hacían bautizar por centenares de miles. Un jueves santo, estando el santo predicando en la Rioja Argentina, llegó a la voz de que se acercaban millares de indios salvajes para atacar la población. El peligro era sumamente grande, pero Francisco salió con un crucifijo en la mano y lo colocó frente a los guerreros. Le habló de tal modo que los indígenas desistieron del ataque y poco después de ser evangelizados, fue bautizada toda aquella región. El padre Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el violín y la guitarra y en los sitios que visitaba divertía muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones. Un día llegó a un convento donde los religiosos eran demasiado serios y recordando el espíritu de San Francisco de Asís, que era vivir siempre interior y exteriormente alegre, se puso a cantarles y hasta a danzar tan jocosamente que aquellos frailes terminaron todos cantando, riendo y hasta bailando en honor del Señor. San Francisco misionó por más de 14 años por el Chaco paraguayo, Uruguay, el Río de la Plata, Santa Fe y Córdoba de Argentina, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y también muchísimos colonos españoles. Su paso por cada ciudad o campo era un renacer del fervor religioso. A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el padre Solano sentía gran cariño por los animalitos de Dios. Las aves lo rodeaban frecuentemente y cantaban a su alrededor. Por orden de sus superiores, los últimos años se trasladó a la ciudad de Lima, donde predicó y convirtió a mucha gente. Entraba en las casas de juegos y hacía suspender aquellos vicios y llevaba a los jugadores a los templos. En los teatros interrumpía en plena función y daba un sermón que hacía llorar y arrepentirse a muchos. En plena plaza predicaba al pueblo anunciando terribles castigos si no se convertían. Un día dijo, si piden perdón a Dios, no les sucederá nada malo. Todos pidieron perdón y así pasó, ya que luego de la misa el suelo empezó a temblar. Otro día dijo, por las maldades de esta gente, todo lo que está a mi alrededor será destruido y no quedará sino el sitio donde estoy predicando. Y así sucedió varios años más tarde, cuando un terremoto lo destruyó todo, salvo el sitio donde él había predicado. En mayo de 1610 empezó a sentirse muy débil. Los médicos que lo atendían se admiraban de su paciencia y santidad. El 14 de julio, una bandada de pajaritos entró cantando a su habitación y el padre Francisco exclamó, que Dios sea glorificado y expiró. Desde lejos la gente vieron una real iluminación en esa habitación durante toda la noche. Tres cosas que podemos aprender. En primer lugar, la capacidad de poner paz en medio de los conflictos. Pidámosle hoy a San Francisco, nos dé la gracia de estar en paz con todos, especialmente con aquellas personas que más nos cuesta. En segundo lugar, la importancia de la vida de oración. Si sus sermones tocaban el corazón, era porque iban acompañados de muchas horas de oración. Que San Francisco nos ayude a tomarnos de en serio nuestra vida de oración. Y en tercer lugar, la alegría y el amor por la naturaleza. Pidámosle hoy también a San Francisco que nos conceda la gracia de vivir alegres en el amor de Cristo. Y que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Amén. 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 Amén.